Yo soy Lidia Romero, vengo de un pueblecito pequeñito, como bien dices, de Málaga, que ya tengo en Córdoba, en Cueva de San Mar, que es un pueblecito chiquitito, y me fui a Granada para hacer ciencia de la actividad física y el deporte. Y de siempre, por un lado me he sentido muy femenina, cuando todo nuestro ámbito ha estado muy masculinizado, somos 80% chicos, 20% chicas, y por otro lado siempre me ha gustado muchísimo entrenar y vengo de la velocidad, de correr los 60 y los 100, o sea, siempre me he relacionado con mover peso elevado y demás, entonces esa un poco que parecía dicotomía estaba más relacionada de lo que yo creía. El instinto maternal lo tiene siempre súper alto y ahí es donde empieza mi leitmotiv, ¿no? De decir, bueno, pero yo que he movido siempre peso, ¿voy a tener que hacer pilates y yoga para embarazada el día que sea mamá o voy a poder seguir entrenando como suelo entrenar? Voy a poder seguir corriendo. Entonces hago el máster de entrenamiento personal y mi TFM ya empieza ahí a ser de embarazo. Y me doy cuenta, Marina, de la distancia tan grande que hay en cuanto a evidencia científica y práctica, ¿no? Al menos en España, te estoy hablando del 2011, en aquel momento, 2011-2012. Entonces empiezo a investigar por mi cuenta, me voy a Barcelona porque la figura del entrenamiento personal pues aún está muy desarrollada aquí en Andalucía en aquel momento. Me empiezo a formar en Londres y veo que efectivamente hay gente, oye, que hace más que pilates y que yoga para embarazada. Y veo que empiezo ya a descubrir con el TFM y con una formación que a posteriori ya empiezo a formar porque yo tenía un blog cuando era lo de blogging, ya que hacía mucho... Sí, blogging, blogger, blogger. Exacto, lo de blogger. Y entonces desde ahí empiezo a investigar y no veo que no lo se puede, sino que el entrenamiento de fuerza, siempre en su dosis óptima y muy bien planificado, pues puede tener beneficio. No solo para la madre, sino luego para el bebé, incluso para el momento del parto. El tiempo sigue pasando, me bajo ya más para la tierra, empiezo a trabajar con un equipo fenomenal en Cádiz y sigo ya con una formación, creo la certificación básica en entrenamiento durante el embarazo y el postparto. Y justo ahí yo había hecho algunos pinitos en investigación y hay un proyecto de investigación que parece que estaba diseñado para mí, vamos, y estaban buscando una coordinadora para la intervención para el plan de entrenamiento de la Universidad de Granada. Y era, querían ver los efectos de un plan de entrenamiento en diferentes factores de salud materno-fetal. El proyecto ha sido bastante mediático, al menos aquí en Andalucía, porque hemos tenido 150 mujeres embarazadas, 75 entrenamientos, 75 no, coordinado por, o sea, dirigido por la doctora Virginia Aparicio, además con financiación del SAS, que eso es fantástico porque permitió el SAS para quien no sepa qué es el sistema andaluz sanitario. Que después de la poquita financiación que hay, pues... Pues ya veis, es un logro, vamos. Hicimos maravilloso. ¿Perdona, Lidia? Estamos hablando 2017, 2016, 2017 y hasta 2018 hemos estado con todo el proyecto y ahora ya estamos escribiendo los artículos de lo analizado, ¿no? Como te digo, fue liderado por la doctora Virginia Aparicio, de Ciencias del Deporte, pero también fisióloga y ha sabido unir de forma fantástica toda la parte más puramente de Ciencias del Deporte con la parte más biológica. De tal forma que tenemos muestra de leche, de placenta, de cordón umbilical, o sea, ha sido un proyecto increíble donde hemos dejado literalmente la vida. Y ya, pues, a posteriori de eso, viendo las limitaciones en Ciencias, pues, apuesto por formar mi propia empresa. Por eso, a pesar de que yo tenga mucha experiencia con OWA, hacemos justo ahora dos años en diciembre, a pesar de que yo lleve trabajando desde el 2012 como entrenadora. Y en OWA Formación estamos dando información, o sea, formación a profesionales que abarca toda la salud de la mujer. Es verdad que embarazo y postparto, pues, somos más fuertes, pero también tenemos menos pausias, de mamas, junto con otras compañeras, que hacen que es esa masculinización que teníamos del sector, pues... Cambiarle un poco la vuelta, claro. Efectivamente. Cambiarle un poco la vuelta. Genial. O sea, que entonces, claro, ya partiendo esa base, por supuesto que se puede y se debe de entregar en el embarazo. Sí, efectivamente. De hecho, es muy interesante. Y yo siempre intento explicar los beneficios en cuatro apartados... Nada, aquí no me puedo poner, no sé qué pasa. Yo estoy roja también porque tengo una luz detrás, ¿sabes? Yo estoy acostumbrada a hacer los directos de día y yo tampoco tengo muy buena luz, pero bueno. Pero yo tampoco. Esto se llama esta ventaja e improvisada. Totalmente. Bueno, pues como decía, los beneficios, y esto sí que lo quiero dejar claro, no os quedéis solo con el que previene cesárea. O sea, efectivamente es así. La evidencia nos dice que las mujeres que entrenan tienen menos riesgo de cesárea, ¿vale? Pero hay muchos más beneficios. Eso puede ser lo más llamativo, pero hay mucho más. Yo siempre le explico a ellas, y además quien quiera asistir a esa clase la tiene gratis, el Club Oguay. Por un lado tienes los beneficios de la propia madre, donde tenemos que hay un mejor control del peso, que es fundamental. Claro. Hay menos riesgo a tener diabetes gestacional, que en ese momento es como que todo tiende a la obesidad, ¿no? Para poder proteger al feto y hay menos riesgo. Mejor control de la tiroides, que ya de por sí se desregula por el hecho del embarazo. Hay menos riesgo de depresión prenatal, ¿vale? Cuando analizan tanto prenatal como posnatal, salen las dos, pero alucinaría los trabajos que hay en depresión prenatal. Yo creo también, quizás porque en América analizan más que las españolas. No me suena a estudios fuertes de depresión prenatal, ¿verdad? Bueno, el estudio es que realmente, vamos, habrá muchas mujeres y muchas personas que no estén viendo aquí que no habrán escuchado hablar de que hay una depresión prenatal. O sea, es que es un término que no se usa apenas. En España no, pero parece ser, pues fíjate que en América está muy en auge y que el ejercicio físico pues está como una de las principales herramientas. El riesgo de preeclampsia también está muy estudiado, que lo previene y cualquier trastorno hipertensivo propio del embarazo. Y como digo, ya hay todos esos beneficios a nivel de salud maternal. Pero es que también tenemos que mejorar la leche. Nosotros hemos sido pioneros en ver, como analizábamos calostro, que marcadores tumorales, como el TNC alfa, en la leche se ven menos expresados. Eso es un pedazo de resultado espectacular. Total. Junto con un resultado que teníamos borderline de la franquina, que es un biomarcador que se asocia con el neurodesarrollo infantil. O sea, que brutal. Impresionante, vamos. Con tema de pH arterial umbilical, también tengo una compañera que ha estado estudiando al respecto, una matrona completamente, compañera Laura, y también múltiples beneficios. Pero parece ser que cuando hablamos de partos, en aquellos partos vaginales, lo que es la segunda fase, también la acorta. Esto ya hay trabajos que hablan bastante... Claro, pero hablamos de entrenamiento, ¿qué tipo de entrenamiento? O sea, esto no es pilates y yoga, lo que tú estás hablando. No. No estoy hablando de otro tipo de entrenamiento. Claro, yo hago pilates y ya tengo todos los beneficios. Efectivamente. Y me encanta que me haga esta pregunta. Estoy hablando de un entrenamiento, lo que principalmente se ha puesto es por trabajo, que nosotros denominamos concurrente. Esto significa trabajo de fuerza y trabajo de aeróbico en la misma sesión o en el mismo microciclo que es el entrenamiento semanal, ¿vale? Entonces, hay que afinar muy bien con lo que se hace. Es entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico. Y aquí, para aislar también con los beneficios que puedes tener en el momento del parto, y que también estábamos hablando cuando estábamos preparando este directo, es que no solo por el hecho de quedarme embarazada, mi condición física, es decir, mi consumo máximo de oxígeno, que es cómo se mide la capacidad cardiorrespiratoria, o mis niveles de fuerza, por el hecho de estar embarazada ya baja. Incluso el entrenamiento hace que baje menos que aquellas que no entrenan, pero tu condición física va a bajar. Cuando condición física es un biomarcador que previene diferentes enfermedades a nivel cardiovascular, riesgo de mortalidad, y en embarazada estamos viendo, y como tú me decías, ¿no?, en el parto, porque no es lo mismo que una chica llegue competente al momento de parir, porque es una prueba de esfuerzo, ¿no? Y ahora no explicarás bien, porque muchas veces, incluso las mamis que puedan estar aquí desde mi perfil, los partos no son rápidos, ¿no? Desde tu experiencia como matrona, ¿qué le podemos decir al rapido? ¿Qué tienen que llegar con buena cosa? Tenemos que tener en cuenta también el tipo de parto que quiero tener, obviamente, porque estamos hablando, ¿no?, desde que esto parte de la premisa que quiero un parto activo, que voy a ser una parte importante de ese esfuerzo, que voy a realmente a colaborar y a pasar todas esas fases que son necesarias para llegar al parto vaginal y al parto fisiológico. O sea, ya, y en mi perfil, obviamente, pues también me siguen muchas mamis que optan por un parto fisiológico y saben que tarda, o sea, que tenemos unos tiempos que cumplir, que no se puede acelerar el proceso, que no se puede, por desgracia, hacer nada extra que dejar a la naturaleza hacer lo que tienen que hacer en algunas mujeres, por lo que sea. Está todo como más ordenado y yo digo que todas las piezas del puzzle encajan mucho mejor y tienen partos un poco más rápidos, pero sí que es verdad que en la mayoría pues esas piezas del puzzle se tienen que ir poco a poco armando y de eso partimos de unos pródromos que tenemos, una preparación y sobre todo yo creo que eso es lo más cansado porque al final el tema de los pródromos estoy empezando el parto pero no me meto, pero no me voy al hospital porque estoy en casa. Entonces esa parte es la que me cansa, me agota un poco más porque ya llego al parto, la mayoría de las mujeres llegan al parto sin haber dormido la noche anterior, o sea, es que es un maratón sin haber dormido la noche anterior, imagínate. Ya con el cansancio acumulado de 24 horas y encima poniéndote por delante un reto o un esfuerzo físico que no puede durar de 6 a 12 horas. Y claro, obviamente contamos con que, lo que os decía, si yo estoy partícipe yo voy a mover esa cadera, voy a mover esas rodillas, esos tobillos o sea, voy a intentar movilizar mi espalda a todos los niveles para poder favorecer que el bebé pueda descender por el canal del parto y pueda ser el parto lo más fácil posible, o por lo menos favorecerlo. Totalmente, totalmente y por eso no solo es importante el movimiento en el momento del parto, sino que, como decíamos, tu condición física sea óptima porque el esfuerzo no lo va a soportar igual. Fíjate que aquí, cuando analizan temas de parto, se muestra más importante incluso el VO2+, que es el parámetro de condición cardiorrespiratoria, que el nivel de fuerza. Hay que estar fuertes. Incluso la masa muscular, a nivel de síntesis proteica, es diferente durante el embarazo que cuando no estamos embarazadas. Y hay que preservar esa masa muscular para luego también la salud ósea, que es otro temazo. Otro, claro, eso es un extra ya más a nivel de las demandas de calcio a posteriori cuando no se ha entrenado como cuido mi salud ósea y demás. Entonces, el entrenamiento de la fuerza tiene que estar para preservar nuestra masa muscular. Pero luego, si miramos el tema del parto, tienes que llegar en una condición física óptima a nivel cardiorrespiratorio porque son largos y, como decía, tienes que aguantar bien ese esfuerzo. Y aquí un poco en relación a los historias que hacías previos de qué le pasa a nuestras abuelas. Claro, claro, total. Es que es como, ahora tengo que entrenar y no tengo tiempo. Es que, ah, una persona de por sí ya encuentra difícil ir a gimnasio un ratito. Si tengo que hacer un entrenamiento continuado, sabiendo que tengo que seguir sin los patrones, pues que a muchas les cuesta, que no es fácil. Y entonces, eso es como, bueno, pero si antes no se hacía, ¿no? La típica, ¿no? Si eso nunca se ha hecho. ¿Eso para qué? Si sabemos parir. Y, por supuesto, que sabemos parir. O sea, eso, la premisa la tenemos, creo, las dos muy de acuerdo. Que las mujeres están diseñadas para parir y que nuestras pelvis se abren. Hay relaxina, que es una hormona que no tiene nadie, nada más que las mujeres embarazadas. Y todo eso ayuda. Pero es verdad que nuestra pelvis, yo recuerdo, no sé si conocías a Félix del método iPad, y decías que tenemos la peor pelvis de la historia. Por lo que tú dices, al final, nuestras abuelas, que lo hemos hablado antes, subían montes, bajaban montes, agachaban a fregar el suelo, todo eso ahora no lo tenemos. Entonces, tenemos una falta de uso de mucha musculatura. Efectivamente. ¿Qué ha pasado a nivel, es lo que te he contado, que un profesor mío del método iPad, que yo soy formadora también, y he estado dando clases en iPad mucho tiempo, que a mí me encanta además, porque creo que es básico. O sea, creo que hay que hacer ejercicio en cualquier época de la vida. Pero, obviamente, en esta época del embarazo del palco, pues todavía más. Y decía que teníamos la peor pelvis de la historia. Entonces, me quedó a mí que era grabado, en plan, claro, que realmente nuestras circunstancias de sedentarismo, de estar sentados desde el colegio hasta que nos jubilamos casi. O sea, porque hay gente que está sentada todo el rato. Mi trabajo no es así, pero la mayoría de los trabajos sí que tienen muchísimo tiempo sentado. Esa pelvis, como mucho que quieras, no está trabajada, no está llevada a distintas posturas, a distintas formas de andar, de subir, de bajar. Estamos a lo básico. Totalmente. Y ya no solo, como digo, la pelvis, sino el resto de condiciones. Y mi mamá también, ellos han trabajado en el campo siempre, de que la abuela se iba del olivo a parís. Eso era así, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ojo, que seguimos trabajando mucho hasta tarde, pero pasas de estar totalmente sentada con unos niveles de estrés que además gestionas sentada, no lo gestionas en movimiento. Entonces, vamos un poco contra natura a nivel fisiológico. ¿Cuántos días a la semana se recomienda entrenar? Como lo mínimo, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que se recomendaría? Mínimo, 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 150 minutos a la semana. Es decir, 30 minutitos al día. No me creo mal que no tengamos 30 minutos para salir a caminar, porque es que lo pierdes con el Instagram haciendo así con el dedo. Claro, claro. ¿Vale? O viendo esto. Entonces, que bueno, tienes unos cascos y te vas a caminar. Entonces, como mínimo, esos 30 minutos al día. Al menos como mínimo. Y si alguien quiere implementar, o sea, es que simplemente con trabajo de fuerza, con trabajo aeróbico, y también nos dicen trabajo de yoga implementado con estiramiento y meditación. Es muy importante. Bien, el trabajo de, como digo, el trabajo de fuerza y aeróbico tiene que estar porque te vas a exponer a un... La palabra estrés no me gusta utilizarla, pero es que es un extrafisiológico en el momento del parto. Hay un trabajo de parto. Pero también es súper importante el trabajo de respiro, el trabajo postural, porque ya se ha visto que tan solo con la respiración consciente tiene una implicación a nivel de glándula pituitaria. Entonces, esa glándula es como si fuera la directora de orquesta para el resto del eje a nivel gonadotropo y otro eje a nivel fisiológico. Entonces, es súper importante que estemos fuertes, que tengamos... Claro, claro. ...pero también es calma para poder estar en ese trabajo de parto y esa gestión del dolor. Me preguntan aquí, ¿valdría con ir a andar 30 minutos como trabajo aeróbico? Mira, ya te digo, algo es mejor que nada y más es mejor que menos siempre que hace más, no sea demasiado. ¿Vale? Entonces, ¿vale con caminar 30 minutos? Si no va a hacer nada, es lo que quiero. Truquito. Truquito. Vamos a meter pequeños cambios de ritmo en esos 30 minutos. Por ejemplo, voy a hacer dos minutos caminando más intenso, un minuto trabajando menos intenso. Tres minutos más intenso, uno menos intenso. Así, de tal forma que incluso el de gasto energético podamos estar fomentando que nuestro gasto energético sea mayor. Entonces, en ese sentido, es fantástico. Claro, es eso. Al final, yo siempre digo que hay que empezar, pues si no he hecho... Eso no lo hemos dicho, pero hay que tener muy en cuenta lo que yo hago antes del embarazo. O sea, lo que no me puedo es a meter en un entrenamiento diario, con fuerza, con carga aeróbica, si yo nunca he hecho nada. Lo ideal es ir paulatinamente, ¿no? Empezar por andar media hora y después, y si quiero y puedo, ir aumentando ese entrenamiento. Totalmente. Pero sí hacer énfasis que la COMP, que es el Colegio Americano de Osteo de Higiene, que marca las directrices junto con el CSER, que son las dos entidades fundamentales, nos dice que mujeres que no hacen nada es un buen momento para comenzar a moverse. Mujeres diabéticas, incluso teniendo ya la diabetes instacional, es el momento para empezar a moverse. Y si tienes sobrepeso de obesidad, es también un momento... Y esto ya va a ir a lo menos, no va a ir a la colegio. Si cumple esos tres parámetros, es que tienes que empezar a moverse. Es que si tienes algún motivo encima que te pueda, por lo menos, hacer algún efecto negativo, por así decirlo, en lo que es el parto, pues claro, tienes que intentar, en la medida posible, reconducirlo totalmente. Dice, ¿hay algún ejercicio compatible con pauta de reposo relativo? Mira, yo hay, en estos casos, cuando hay un reposo relativo, hay que analizar el reposo relativo, ¿vale? Porque hay contraindicaciones absolutas y relativas, que eso hay que tenerla en cuenta. Pero, si no, si es un embarazo sano, también tenemos una novedad de las nuevas recomendaciones del 2020, y es que razón para prescribir el reposo. El tema del reposo, yo creo que lo están prescribiendo mal. O sea, yo pienso que en muchos casos, en algunos casos, por supuesto, hay que guardar un reposo, pero en otros muchos casos, se recomienda un reposo por parte de la medicina, ginecología, obstetricia, cuando realmente no es tan necesario. De los efectos del sedentarismo, efectos adversos, entonces, que nos movamos. Eso es lo que quería decir. Y luego, ante esa pregunta, hace esa mami, pues por ejemplo, un trabajo de movilidad, un trabajo de respiración en casa y caminar, es que hay que analizar el caso, ¿vale? Pero muy probablemente no te venga mal. El caminar tus 30 minutos y en casa hacer un trabajo de movilidad para aliviar el dolor de espalda, es que eso no te va a venir mal. Hay que analizarlo. Lo menos un tipo de estiramiento, de poder alargar, ¿no? El movilizar esa musculatura, es que al final, el reposo relativo además es todavía más difícil de llevar, porque dices, bueno, no puedo mover de la cama, pues ahí no hay nada, pero si puedo moverme en parte, también puedo tirar las palmas, estirar las piernas y tener un poco de movimiento en el cuerpo. Totalmente. Siempre hay que personalizar, ¿vale? No vale decir, no, esto es para todas, nada es para todas ni nada es para ninguno. O sea, cada caso es único, cada mujer es única y de hecho, de eso se trata, al final de individualizar y de ir diciendo, bueno, esto es la recomendación, hace falta hacer ejercicio, pero vamos a ver cómo está esta mujer, en su caso, cómo viene de antes, qué tipo de parte de lo que te digo se plantea, porque obviamente también hay que mirar eso, si tú quieres asumir esa responsabilidad y por supuesto eso, ese trabajo personal que yo hago todo ese tiempo de embarazo. Totalmente, totalmente. Y preguntaban también por el tema del lumbago, claro, de los molestias y tal, que hay mucha gente, pues eso, igual me puedo hacer reposo porque tengo, algún problema de lumbalgia, por ejemplo, y claro, ahí todavía lo hago peor, ¿no? Claro, ahí es muy, muy importante, hay datos que nos dicen que del 49 al 59% de mujeres embarazadas van a padecer de dolor lumbar en el tercer trimestre, entonces, o me pongo las pilas antes o voy a tener dolor lumbar, pero vamos, de 10%. En un porcentaje súper alto. Claro, entonces, ¿qué ocurre durante el embarazo? Que mi pelvis se va a hacer adelante. Hay trabajos que nos hablan de hasta 6, 8 grados de anteversión pelígica. Anteversión, ajá. No hay otra de que tu zona lumbar moleste, sumado al peso de la barriguita del volumen uterino. Entonces, ¿cómo puedo aliviar? Pues hay diferentes formas. Uno, el trabajo de movilidad de toda la zona lumbar. Dos, el trabajo en agua tiene una asociación buenísima con el dolor lumbar, no con la condición física, pero sí con el dolor lumbar. O sea que tenemos que implementar entrenamiento en agua sobre todo en el tercer trimestre ideales. Y luego, técnicas de relajación, técnicas de relajación muscular, ¿vale? Para quien quiera, yo tengo una gratuita que la tenemos en el podcast de OWA y la lista de reproducción que tenemos de mamas OWA que la podéis utilizar porque es un trabajo súper chulo, hecho y por, creo que son por matrones que lo hicieron, de la relajación, de una relajación de Jack and Son que se ayuda a la mamá con una meditación guiada. Y funciona, funciona bastante bien. Claro, claro, porque al final esa tensión que yo tengo, ese dolor, al final me hace, ¿no? crear más hormonas estresantes y quizás incluso crear más tensión. Nosotros siempre recomendamos pues ir al fisio, intentar aliviar ese pinzamiento, ese dolor que pueda haber y claro, intentar estar activo. Al final es que es súper importante. lo que hay que diferenciar con la primadrina es una lumbalgia típica del embarazo que como digo, lo ideal es desde el principio o si es, ya que hay pinzamiento de ciático. Si hay pinzamiento de ciático y ya la mamá se lo siente que le corre con la pierna hacia abajo y además ahí no nos queda otra más que obviamente el tratamiento fisioterapeuta, el fisioterapéutico pero seguir haciendo trabajo en casa porque no solo con el tratamiento ya te va a liberar. A lo mejor te alivia para una semana pero si no haces nada eso va a seguir ahí. Por lo tanto, es constancia. Claro, claro que sí. Es que claro, choca, ya te digo, porque lo hablábamos antes que al final parece que la primera idea es de embarazo. Ahora ya hay más contura de eso pero al principio lo que se recomendaba es estar embarazada pues tranquilita en casa, vida pausada y nada de mucho movimiento y claro, choca al decir no, es que las mujeres tienen que hacer fuerza, las mujeres tienen que sudar, de verdad, o sea, movimientos aeróbicos y cuando realmente esto es la ciencia como hemos hablado antes que al final es la evidencia científica la que nos avala este tipo de recomendaciones que no es ninguna idea que se le haya ocurrido a Lidia Romero. Sin duda alguna te he escuchado que sin duda alguna hay que mover ese hilo y sobre todo por lo que yo digo del efecto invisible mira, hay un artículo que justo estaba publicando en el post esta semana que analizó el suelo de trabajo aeróbico pero se asociaba con los resultados de desarrollo en el promotor hacían un test a los bebés es verdad que en test de APGAR ya tenemos algunos datos que nos dicen que datos más positivos en aquellas que entran pero no es algo muy contundente y este artículo o sea, hay artículos pero cuando hacen revisiones pues no da como una solera y este artículo también puntual pero estaba hecho con 70 y tantas mujeres creo que era y veía antes que lo pasaban al mes a los recién nacidos el reflejo el reflejo de ese neuromotor era mucho mejor entonces fijaros que importante o sea, es por vosotras es por vuestro parto es por vuestra leche es por vuestra placenta que se ha visto que está más irrigada y que encima filtra mejor a nivel de aminoácidos filtra sin pasar sin pasar tanto al líquido o sea, que es que es súper interesante y luego por vuestro bebé es un momento en el que tenéis que entrenar para dos para vosotras mismas y para vuestro bebé ¿y tú qué recomiendas entonces así? eso decíamos que 30 minutos al día de hacer lo mínimo andar pero si yo tengo más tiempo y quiero entrenar más ¿qué es lo que podría hacer? ¿qué opciones tengo? Pues hacer una hora de entreno y que tu hora de entreno incluya entrenamiento de fuerza y entrenamiento aerónico por ejemplo si ya estás familiarizada ¿no? por nuestro perfil que viene a ojo es una experiencia que normalmente entrenan y ya le ponemos todo el entrenamiento ¿no? Pues si tienen una primera parte que es de movilidad de respiración y de calentamiento y de liberación y a posteriori ya y una parte postural porque la propia gestión es súper importante y luego ya a posteriori ya empiezan a trabajar con trabajadores y demás toda la parte de fuerza y puedes hacer circuitos entre 4 y 5 ejercicios luego implementar con bloques aeróbicos o con ejercicios aeróbicos y a posteriori otro circuito y otro bloque aeróbico y si a lo mejor hago este tipo de entrenamiento más enfocable en la concentración muscular dos, tres días a la semana incluso día a la semana es que nosotros tenemos mamá incluso corredora de montaña tenista tenemos un perfil deportista ¿no? entonces en función de tu perfil vamos a administrar tu microciclo que es tu semana de entreno y ahora a partir pues haces tres días de fuerza pues tres días de aeróbico como digo la fuerza es fundamental pero el aeróbico en la mamí también porque el parto es una prueba de resistencia es como decíamos casi un Ironman y el parto pero hay y si te lo tienen que inducir el parto es un poquito más largo nosotros en Gestalt Fit tenemos desde treinta minutos literales de partograma del hospital a treinta horas porque han tenido que inducir el parto toda la partita ¿no? o sea que fijaros que hay un termismo que han realizado entonces hay mucha variabilidad y lo importante es que llega lleguemos lo más fuertes y lo más resistentes posible para que soportemos ese trabajo de parto claro y además bueno también un poco hablando del parto que lo decíamos antes de esa resistencia también de ese yo creo de ese primer contacto con el dolor físico porque yo creo que estamos muy acostumbradas y esa parte ya la vivo yo a diario ¿no? de de quitarnos el dolor siempre de que me duele una muela y me tomo un par de tamol de que me duele la espalda y voy al fisio o sea el dolor hay que quitarlo quitarlo y sin embargo cuando voy a entrenar yo ya sé que voy a pasar dolor o sea yo es que eso siempre lo comparo te lo conté esta mañana porque creo que que es una percepción muy distinta es decir yo voy a entrenar y voy a ser sentadilla por ponerte un ejemplo y en dos días yo voy a tener dolor en las piernas o sea y si lo hago bien y me esfuerzo más todavía entonces ese primer contacto con ese esfuerzo físico que realmente tiene un sentido que tiene una visión ¿no? a lo mejor que no la estoy viendo ahora pero la voy a ver más tarde yo creo que es súper importante con respecto al parto también y el trabajo corporal que muchas veces lo estáis de amenazar en las matronas ¿no? nosotros con las matronas que trabajamos siempre nos dicen que por más que queremos aceptar tu movimiento ¿no? porque somos matronas proactivas que le decimos ponte de este lado ponte del otro o intenta tal si la mujer le está diciendo que hago una sentadilla profunda al final cuando lo que hacéis en posición sentada lo que hacéis vamos vosotras y esa mujer no aguanta dos sentadillas porque no ha hecho una sentadilla en su vida ya te puedo tocar la mejor matrona del mundo mundial que si no hay un trabajo físico hecho por la mujer que lo pueda soportar claro no podéis guiarlas también un poco la la atención que nos dan las matronas con las que colaboran y llevan todas las razones claro lo que dice ya hay un pretrabajo hecho al esfuerzo físico que reside en lo que hemos visto y que se va a quedar muy bien para todas las oyentes reside en lo de las abuelas las abuelas venían de sus vivas y nosotros estamos que para llegar a los 10.000 pasos tenemos que salir de la office a ver cómo llego cómo no llego porque muchos trabajos pues son la vida que tenemos ahora claro es que no tiene nada que ver y esas posturas de la pelvis siempre recuerdo el frotar en el suelo a cuatro patas claro todo eso que pasa que eso favorece que el útero esté en esa zona que la pelvis está de tal manera al final todas esas posturas ahora mismo no las hacemos entonces nuestra de hecho nuestros ángulos yo siempre hablo de la pelvis porque para mí es como que lo que más me llama la atención lo que más un poco controlo pero es que eso muchas mujeres quizás no sepan que esos ángulos de la pelvis nos van a tener más reducidos y mientras menos ejercicio hagas pues más reducido lo tienes lo que tú decías para poder sentarte con los pies apoyados que es la postura de descanso del ser humano que sentarte eso una sentadilla profunda estar apoyada en los pies y estar en sentadilla eso muchas mujeres no lo pueden hacer porque no le llega al pie del todo a apoyarlo y moverse antes durante el parto y luego tras el parto que tenemos mucha prisa por movernos pues hay que prepararse un poquito yo siempre digo que no hay que correr ni en el sentido literal de la palabra hay que entender que tiene nuestro útero que involucionar que a nivel hormonal tenemos cambio en ese cuarto trimestre que nadie nos habla que tiene que ir a menos entonces que necesitamos margen también en el parto no puede ser todo correr efectivamente que seamos más cautas en el postparto y que nos movamos más del embarazo que a veces quizás en el postparto también muchas mujeres hablan de que claro ahora con el bebé no me puedo mover y 40 días y también muchas así que hay de todo porque aquí cada una pues somos de una teta como decían las abuelas pero es verdad que también tenemos un poco a esa no pues ya voy cuando pasa tres meses y quizás también hay que intentar un poco o sea ser proactiva pero a un punto ¿no? ¿en qué punto sería la recomendación de volver a entrenar de volver a entrenar según tu criterio? yo nosotros aquí lo que hacemos es que todo el trabajo postural y de activación del suelo pélvico lo recomendamos desde el momento que salen del hospital al igual que caminatas pues que cojan su carrito y una caminata de unos 30 minutos enérgica eso exame se podría con el trabajo y cuando ya la matrona o la fisio le ha hecho la valoración fisioterapéutica y ya nos decís a nosotros los entrenadores que no hay ninguna lesión entonces ya es cuando empezamos a trabajar y ahí se empieza a trabajar de forma progresiva hay hasta cuatro etapas hasta cuatro fases diferentes que nosotros contemplamos ¿vale? fase cero fase uno y fase tres que es donde vamos a evolucionar y es necesario el trabajo o sea las diástasis tienden a cerrarse con el tiempo pero hay trabajo que cuando ven la diástasis al año versus las tres meses al año está más separada que a los seis meses ¿eso por qué? pues porque nos ha hecho un control de forma adecuada entonces entrenamiento sí pero aquí sí que os diría que aquí sí que es súper importante hay manos de un entrenamiento personal de si tenéis una lesión que el asticio trate la lesión porque un prolapsito que puede parecer a uno súper inofensivo de repente se pueda convertir si os vais a correr en un grado dos un grado tres más complejo claro hay que hacer la visión total te estoy buscando las preguntas que me habían dado que claro yo al estar en directo no puedo sacarlo a ver si las podía rescatar me acuerdas alguna que habías dicho por ejemplo del primer trimestre de marzo ¿vale? primer trimestre ¿se puede o no se puede entrenar? si se puede entrenar lo que pasa que no podemos entrenar igual que estábamos entrenando si no estábamos preparando un Ironman ¿no? las que nosotros tenemos que se estaban preparando las pruebas de bomberos se han quedado embarazadas o las pruebas de policía se han quedado embarazadas hay que bajar el nivel de entreno la intensidad del entreno y el volumen del entreno pero sin duda alguna no tienes porque eres durante el primer trimestre incluso claro en marzo dime dime no Dios que necesitas o sea que veo hecho claro tú le hablas desde el nivel experto yo me pongo desde el nivel más mal claro es que yo necesito alguien que me guíe porque obviamente es que si no no tengo ni por dónde empezar o sea es que el problema también es eso que tú al gimnasio embarazada y te dices ¿dónde vas? ¿qué haces aquí? no hay nadie que te pueda hacer una rutina específica o por ahí cada vez te digo Marina que hay más centros hay más sitios sí yo siempre he formado cerca de mil profesionales de toda España o sea que genial eso es una buena noticia gente que no puede económicamente que también el poder económicamente invertir en salud porque luego en cualquier tontería nos gastamos nuestro mineral ¿no? que pasan las pruebas de la evaluación por parto y qué mejor regalo que una amiga te regale una buena valoración por parto o un buen entorno por parto que muchas veces eso es estar en nuestra cultura de las cosas en vez de regalarte tanta ropa para el bebé pues mejor más cosas para la mamá ¿sabes? preguntan por aquí diástasis y hernia dos años desde la cesárea pues ahí sí que te tienes que mirar esa hernia porque puede ser una hernia que o tengan que intervenírtela o una hernia que efectivamente tienen que intervenir si te pones a hacer crunchas de los típicos abdominales de toda la vida con esa hernia ten por seguro que esa hernia va a ir a más entonces hay que ver al día de hoy tenemos herramientas interesantes que la evidencia científica no es tan amplia pero tenemos otras herramientas para esos casos como el entrenamiento hipogresivo como el entrenamiento 5P en el tronco no son herramientas tan avanzadas a nivel de evidencia como digo por eso hay que tratarlas con cautela pero son herramientas sin duda alguna interesantes para explorar cuando tenemos más complejo ¿vale? luego esto ya está ¿no? de primer tipo lo que yo he recordado gemelar también hemos hablado ¿qué pasa si tienes embarazo gemelar? pues pasa que vas a poder entrenar relativamente igual que el resto de embarazadas hasta semana 28 a partir de la semana 28 va a haber adaptaciones grandes porque claro hay que reducir el nivel de ejercicios obviamente para evitar un parto prematuro básicamente claro pero al final es eso es ir con ese plan de decir bueno pues este es mi entrenamiento hasta esta semana donde es seguro y puedo seguir haciéndolo sí sin duda alguna y para eso queda lo que está diciendo si hay alguien que no se lo pueda permitir nosotros tenemos entrenamientos donde siempre siempre explico la introducción para quien no para quien tal de forma gratuita en YouTube como en nuestro canal ¿no? dependientemente de que seamos empresa tenemos esa parte de la área también entonces todos los miércoles a las 7 de hecho ahora me voy al entreno semanal y en IGTV tenéis un montón de sesiones hay recursos separados hay recursos obviamente la calidad algo personalizado pues es mucho mejor pero vuelvo lo mismo es mejor algo que nada que nada totalmente dice ¿se puede hacer planchas en embarazo en primer trimestre? en primer trimestre no las veo tan desacreditadas que en segundo y en tercero que no las haría en primero haría otro ejercicio más interesante que es un vídeo de ejercicios de core a sustituir por las planchas pero bueno no es tan malo como en segundo y tercero claro al final es por evitar esa diástasis ¿no? que se está forzando durante ese segundo y tercer trimestre no aumenta y además no sube eso sino que los newtons de fuerza que tenemos cuando hacemos una plancha a nivel de verte de la lumbar es alto si además estoy embarazada tengo el centro de la gravedad ya adelantado la zona lumbar se va a cargar muchísimo entonces no tiene sentido hacer ese tipo de trabajo hay otro trabajo mucho más interesante claro genial genial pues sí eso es lo que hay que de la gravedad cambia hay que adaptar esos ejercicios y esas rutinas entonces es importante eso vuelva otra vez a la individualización individualizar cada totalmente a nivel general sí que deciros que si la fuerza y la aeróbica es como lo súper protagonista a la semana hasta la semana aproximadamente 34-36 a partir de semana 34-36 la base es el trabajo de movilidad y la meditación ¿vale? es como que cambian dentro de las herramientas que tenemos como la herramienta diferente claro pues tiene claro súper sentido pero también igual sigue trabajando ¿no? porque yo recuerdo también en el iPad que pasaba que las últimas semanas decías bueno ya estas últimas semanas no sé por si me voy a poner de parte pues ya no voy y es como no pero tú no puedes perder todo el tiempo que me estás entrenando y ahora en las últimas semanas reducir el ritmo de entrenamiento porque al final estoy perdiendo todo lo que he ganado tienen que seguir sin duda alguna pero por ejemplo ahí como dices el último mes es ideal que si no hacías agua puedas introducir el agua porque además estamos en un medio ingrávilo y para esa política del último mes es fantástico pero si a lo mejor pues es que lo que te digo hay chicas que pueden hacer trophies que hacen un otro tipo de actividad mucho más intensa pues esa última semana no tienes pero sustituye el tipo nosotros jugamos en entrenamiento con diferentes variables una es la frecuencia cuántas veces haces a la semana pues podemos diminuir la intensidad vas a hacerlo a menor intensidad el tipo como digo no va a hacer tanta fuerza y tanto cardio vas a meterle más a la movilidad más al entrenamiento al cardio de otra forma y en cuanto al volumen y la progresión pues va a ser menor entonces va a depender mucho en ese aspecto genial pues se nos acaba el tiempo que estoy mirando la hora y que se me ha pasado así estoy súper interesada en todo lo que cuentan Lidia me parece fascinante porque además son cosas que de verdad es eso que están basadas en la evidencia que son ahora mismo todavía nuevas porque lleva poco tiempo certificado pero al final vamos a ir asumiendolo poco a poco yo creo que que la vida y esa baza de oye que es bueno entrenar que hay que prepararse y que esto nos va a ser beneficioso para mí y para el bebé me ha gustado esa frase de que entrenar por dos así que genial no sé si quieres aportar algo más por ahí alguna preguntilla última yo creo que les he contestado a todas me han hecho a mí mis mamás y es que me han hecho como para matrona ¿vale? me decía de la suplementación de oxitocina para el alumbramiento final de la placenta ¿así o no? pues depende si todo ha ido bien la recomendación es que no hace falta se tiene preparada y se puede hacer una inyección inframuscular en cualquier caso que hubiera un sangrado pero si realmente no se ha puesto ninguna medicación y nosotras en particular siempre pues eso tenemos la visa de que no hacer nada realmente no hace falta no es una recomendación fuerte sí que es verdad que hubo un tiempo en el que se recomendaba a todas las mujeres poner oxitocina pero al final y eso sí que que bueno que vuelvo a insistir porque las mujeres sabemos hacerlo y nuestro cuerpo está tan preparado o sea esto es ayuda extra que si yo no entreno a lo mejor me sale el parto fenomenal que no quiere decir que eso me lo vaya a asegurar pero sí que es una ayuda que yo pueda hacer las mamás y las mujeres que somos tan proactivas y nos gusta ese control de yo esto voy a hacer lo mejor de mí pues claro en ese sentido pues tengo que intentar poner ese entrenamiento vale perfecto y había alguna más pero no sé si te la voy a poder mirar teníamos alguna más y a ver si vale y el bueno esta a ver dice parte en sanidad pública o privada o ambas entiendo que quizás las chicas tengan un seguro privado ¿no? y a saber si alternarlas sí me hace mucha gracia me dice me hacéis un pack de ofertas para que ambas me atendáis el día que esté embarazada hacemos ofertas no te preocupes ya veremos colaboraciones y te he entrado tarde y no sé si he contestado ya hasta qué semana de embarazo se puede entrenar hasta el día del parto hasta el día del parto yo siempre contaré un caso Marina que teníamos que estar dos y media entrenando con ella tres y media estaba yo recogiendo la placenta porque ella tenía a su hijo en brazos o sea que se puede y se bebe se debe entrenar hasta la última hora pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo a seguir formando a más profesionales y entrenando a mamis y nada estamos en contacto ya nos hemos conocido virtualmente así que ya ya pensamos lo de la oferta totalmente un beso de bien grande chao 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 chao